Es maravilloso que un medio alternativo de análisis profundo, serio y riguroso llegue a los 10 años. Mucho tesón, disciplina, trabajo en equipo, mucho juicio. Gracias por darnos luces e información a todos sus lectores. Gracias por darle vitrina y espacio a la academia, a la gente seria, a la gente que escribe con rigor y profundidad y sin amarillismo. Así que feliz cumpleaños, razón pública y que sean otros 10 aniversarios de 10 años.